Es dolor, así como llegas te vas, bom, bom, bonita hora que te da por llorar y ahora te estallora este dolor, dolores vienen y van, pero no el amor que vienes encima de mi vida bom, bom, bonita manera de llegar, llegar, saber tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das y algo si que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol soltame las riendas y aquí me largo y oye el teléfono, rim, rim y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bom, 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 bom y el teléfono no es rim, rim y mi corazón no da ton ton, y mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bom, 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 bom era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo, y para poder verla seguido, haciéndome el bandido y estamos locos, estamos locos, estamos locos, dice la gente a mi me da risa, esto es amor, apasionado, algo alocado, pero nacido en la vida, y lo de corazón Me gusta Chubbón, cabcubón, cabcubón Me da vuelta a la cabeza Me gusta Chubbón, cabcubón Me gusta Chubbón, cabcubón, cabcubón Mira Marcoso, baila, baila Florencia Dice la señora, que ha perdido la decencia Mira Marcoso, baila, baila Florencia Mira cuando baila, baila Florencia Dicen las señoras que han permitido la decencia Mira cuando baila, baila Florencia Baila como quiere, no le importa lo que piensa Muévela, 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 muéve la flor a la Então se el la comió, 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 papita rica pa' mi mamá Se el la comió, 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 papito pa' la olla más Se el la comió, 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 papita rica pa' mi mamá Se lo tragó, se lo mandó Y a otra cosa ¡A otra cosa, mariposa! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! ¡Siempre arriba, Mariana! ¡Oh, oh! ¡A bailar, Mariana! ¡Así, así, así! ¡Arriba, Mariana! ¡Está tocando prenda! ¡Qué pasa, Mariana! ¡Qué queda verdad! ¡Arriba, Mariana! ¡Siempre vaya gente! ¡Qué pasa, Mariana! ¡Qué pasa, Mariana! ¡Arriba, Mariana! ¡A moren, Mariana! ¡Qué pasa, Mariana! ¡Bum, bum, chiqui, bum, bum se llama el trago Que en la cabeza me hizo aprender ¡Bum, bum, chiqui, bum, bum, es el trago! ¡Es amor, ya me va a crecer! ¡Bum, bum, chiqui, bum, bum se llama el trago Que la cabeza me hizo perder Como un jequilungun es el trago Y esa voz ya me manda que ser